Preguntas sexuales, a ver qué importa. Oh, yo sí. Pero yo creo que no el tamaño. No el tamaño. No, 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 la cintura, la cintura. No, 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 necesitas eso, pero sí. No, no, necesitas eso, pero sí. No, no, porque es que hay manes que mojan a la vida solamente que no lo hable. Entonces yo creo que ya eso es un 20% ya de... Por ejemplo, Dios se muerde los labios y ya que hay todas esas cosas. No, ese hombre es hecho, hombre, papi... Dios, ¿qué? 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 Exacto, o sea, desde que un hombre le habla a usted... O sea, porque el man que le gusta a usted le habla... Le dice una cochina a usted. Sí, obvio. ¿Sabes? Mojo jocodurísimo. Mojo jocodurísimo. Si el más le habla a besitos donde es y tal, y él... Vas a tocar, va. Y si el más tiene un momento de cintura... Que me estás sueldo cachoando. Tranquilo. Si el más tiene un momento de cintura rico, yo creo que va ahí. Porque es que... Yo y mis amigas dicen que la picha... Es que la picha... No, es que eso se lo prende, está con orrea. Es que la picha, una picha grande. Vamos a tomar toda una de estas, ok. Estas son ricas, esas con orrea. No, 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 no. Sí, está bueno. Real, 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 real. Sí, mi perra es normal. Pero sabes que yo siento que mi pele... ...satisfacen muchas vaginas. Nadie así la jodo. Va, de verdad. Pero yo creo que... Pero es que va más allá de eso. Es que... Yo digo, a ver. Como... El juego previo es súper importante. Claro. Cochinota, ey. Pero es que imagínate tener un buen perra... ...y además saber hacerlo. No, eso ya es un plus. Un cruzazo. Estamos diciendo los básicos. Esos... Ush. Pues que depende de la situación. Hay momentos en los que uno quiere que se la metan ya. No se le toque y todo eso. Sí. Cuando uno quiere que se la metan ya es porque ya ha habido... ...una relación previa. O sea, ya... Digamos que la primera vez. A mi primera vez, no. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? O sea, no. Mójame. La primera vez que escuché. La primera vez que escuché. O sea, como una vaginada. O sea, digamos que de primera vez, de primera vez, yo conociendo a alguien, obviamente quiero que haya un juego previo. Yo tengo una buena pregunta. Pero, pero... Yo también. Espérate. Hacer, hacer, hacer. Ya tengo una buena. Probablemente vi la tuya. No, no, no. No, no. Si usted es un amigo, pues que no es tan amigo, y pues el man está necesitado a usted, les prestarían pues la vuelta en un ratito. No, no. No. Ay, que mala. No, no. Siendo yo. 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 Yo lo haría. Yo también. Yo lo haría. Ey, si somos amigos. Claro. Si somos amigos. Esa es la verdad amistad. Si. Son amigos. Son amigos. Son amigos. Si hay un amigo. Si hay un amigo. Si hay un amigo. Si hay un amigo con el que ya ha habido. Ok, ok, ok. Si es como una... Ok. Dicen que muy amigo. Cierto. Muy amigo. Pero usted, él es virgen. Ay. Es peor. Es peor. Es peor. Es peor mamá. Esperen, esperen. Él es virgen y... Y ustedes han visto su proceso desde cero. No. No, le paguen a Tulio. No, no, no. Pero él quiere... No quiere que salga una puta porque no es lo mismo. Claro. Le consiguen una amiga o algo. Pues yo no. No, no, no. No, no, no. Es usted y usted. Se le hace el favor. Vale, vale. O sea, o sea, piensa en ese hombre. Si es calor. Si. Ay, yo creo que no. Ni la que estamos tomando, claro. Está haciendo calor. Va a ser alguien que está muy bien. No, hombre. No. Es que yo estoy desacaliente. 26. Alright. Mis amores, piensen en ese muchacho. No, no, no. Que él está solo en su casa. Pero es que yo digo, si uno tiene amigos es porque es eso. Amigos, porque desde que uno lo conoció sintió eso. No, porque uno desde que lo conoció sintió eso. Pero digamos, ejemplo, pero ustedes no pueden estar viendo tiktoks ahí mientras tanto, no Pues si marica, si no, hey si hágale ahí, yo mientras tanto voy a comer tiktoks Como quieren, se le echa un poquito de violencia, no hay nada que hacer Un poquito de viva por uya No, yo la verdad, yo si lo haría, es que es solidaridad No, pero es que ustedes son muy vaciles No, vaciles no, colaborativos Solidarias Es que es muy importante esa palabra, la solidaridad No, no, no Ah, ya me acordé, ya me acordé Bueno, preguntad Si, si, si La mía de pronto se me va a olvidar Ya te la va a grabar en la mente Ustedes tendrían relaciones sexuales con alguien que conocen ¿Cómo les digo? No, no, no Ven, ven, fácil O sea, que la mujer sea fácil tener relaciones sexuales con el hombre el primer día No, no Si Si A mí me da rabia que digan que sea fácil, no es fácil No es fácil No es fácil Usted va a decir que usted no se ha comido con el hombre la primera vez que salen No es fácil 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 Es que depende de la Biblia, de la química Puede ser fácil Cuando no está ovulando No, no, no Es que depende de la conexión Es que depende de la conexión que la venga en el momento Si Pues usted ya se vio con el mal, le gustó, se dio la oportunidad y ya Porque también es que la posibilidad de que O también es la, no También es la posibilidad de que usted ya había visto a hermana hace mucho tiempo y le gustó Y usted solamente quiere No, no, no Es que escúchame Es que escúchame Capaz se han visto veinte veces Ha tenido veinte cita Se han visto treinta veces Pero no está la conexión Y no se ha podido dar el Es verdad Es verdad Pero si sea la primera, se dio la primera Y se dio la primera Porque hubo conexión Porque hubo ¿Vas a escuchar la primera cita? Si ¿Clocky? Si Tu Tu ¿No? Tu 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 ¿Qué? Yo siento que Mariana está mintiendo Yo entiendo que no me creo No manufacturer No Na ¿Cuál es el YouTube? ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! Dos años mayor que yo. Ya no, ya no más. O sea, bien. Morlarla ya será la próxima picha nueva. No, pues no digas picha, por favor. Bueno, pregunta. ¿Vos tenés un polvo fijo en este momento? ¿Polvo que siempre... Lo que el novio sí. Papi, Chloe es tan mentiroso, qué perda que usted sepa de verdad. Ajá. Es que usted le dice a cualquier día. No, no, no. Yo les digo, no voy a pasar. Papi, pero... No se quiere a alguien con quien puede estar cualquier mujer. No, todo el mundo, todo el mundo. No, todo el mundo lo tiene. No, es lo que yo venía hablando con ellas ahorita. Somos como mujeres tenemos el poder de elegir con quién queremos estar, mientras que ustedes tienen que unir a cualquier mujer. No, no, no. Hay hombres que sí tienen el poder de elegir. Yo realmente no tengo un polvo fijo. No lo tenía antes de tener novia. Casi te fueron, casi te fueron por eso que acabas de decir. No, no, ¿por qué? Porque casi no lo dices por un clip. Casi no mencionan lo de él. Ahí recortan el clip. No, pero está bien, está ahí. ¿Tienes novia? Sí, yo tengo novia, pero antes de tener novia yo no tenía polvo fijo. Una vieja que yo les creí siempre van a ir a... Pero es que antes de tener novia tenía novia. Ah, también de verdad. Tienes toda la razón. Pero antes de tener esa novia no tenía un polvo fijo. Tenía otra novia. Tenía otra novia. No, no, no. Yo siempre tuve lazos como de quince días. Y en esos quince días yo no tenía un polvo fijo. Pero es que quince días como así. Oye, no sé. Uno no alcanza a hacer polvo fijo en quince días. Es que polvo fijo es... Tienen que estar toda la semana juntas o algo así. No, pero es que un polvo fijo es una persona que... Digamos, tú termines con esa persona y te puedas... Pero tú vas a decir que tú no tienes un polvo fijo si terminas con tu novia. No. Obviamente. Yo tampoco, la verdad. Yo no tengo un polvo fijo, pero sé que resuelvo. O sea, yo sé que yo... Yo sé que podría estar con cualquier mujer en el día. ¿Qué es un hombre que resuelve? Que resuelve. Uno le pide algo y resuelve. Esa es la manera de resolver. Son seres en vía de extinción. Cualquier cosa que usted resuelva. Sí, cualquier cosa que usted resuelva. Por ejemplo, yo digo, ah, tengo mucho calor y usted prende el aire. Resolvido. No, pero... Hay que resuelve tanto. Es un detalle muy básico. No, no, no. Que usted tenga mucho calor y no que prenda el aire, sino que... Traiga algo de tomar, prenda el aire. No he comido. No he comido. Y pues, lo invito a uno a comer. Le mando un hambrieta. Resolvido. Le mando un hambrieta. Arrota un hambrieta, amigo. O si le da algo también. En combo. Carajo, no. Por ejemplo, tengo cólico. Mando una pastilla, comida, algo. Yo, yo en ese caso yo digo, tómate algo. Tómate algo. No, no. Yo. Yo digo, recorregate. Tómate algo. Esa es clave. No, no, no. Esa es clave. Esa es clave. Esa es clave. Esa es clave. ¿Qué necesita? Le mando para que se compre. Yo le mando para que se compre algo. Es un hombre que resuelve. Usted es un hombre que resuelve. Pero ese, ese, no que se mueve es que tienen, o sea, no saben que es un hombre que resuelve. Es un hombre que resuelve. Es un hombre que resuelve. Es misterioso. No, no me acuerdo. Mentira. No, porque fue hace unos días. Antes de venir. Saliden le увilias a Don Ricardo. 10. No, no, no me acuerdo. Ay! No, por eso qué. Pero eso es? El mes pasado. Jueves. O sea, el 29 al 31. Ayer. No me lo man Hereto o... Ay, mar. Mariana No me acuerdo No tenemos una memoria Si tenés uno solo, ¿por qué no te acordás? Papi, ya sabes qué Yo le voy a decir algo real A ver, a ver Voy a decir algo La persona que no vea, dice la última vez que culió Es porque le da miedo que otra persona Externa a él lo vea Porque son infieles Si usted tiene una persona, la que usted culía siempre Usted va a decir, ayer, ayer Sin miseria O sea, que es la verdad O sea, que aquí todo el mundo es infiel Voy a mirar la mecha Velo, 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 ¿lo tiene en la agenda de pichazo o qué? No, no, no Tiene agenda todo Pero las mujeres si tienen agenda de eso Con el ciclo menstrual Lo pone cuando culió Sale con un corazón ¿Saben mucho yo? ¿Es en serio, cierto? Sale con un corazón El lunes ¿Lunes qué? Pues hoy es uno El lunes El lunes El lunes va a preguntar Gracias El lunes va a preguntar ¿29, no? ¿29? Ah, hace poquito ¿Vas a decir que no te acordaste, pues? No, no me acordaba No me acordaba No me acordaba ¿Qué día era? ¿Tu día era? ¿Tu día era? No, soy algo más claro ¿Pero fue el último día que culió? Día, día Siga el número Bueno, no me acordaba Es que estoy No, mira Ay, qué pena contigo, Mariana Mariana, ¿cuándo fue la última vez? ¿Ayer? Ok ¿El verdadcho o qué? No, porque es que Ey, tienen que pensar que el sexo es un tabú No, es que el rico, el rico El rico, el rico ¿Quién va a juzgar a alguien que culió ayer? ¿Cómo así? ¿Es que usted no culea? ¿O qué gran hijo de puta? ¡Chimba felicitarse! A ver, ¿cuándo fue? Esta mañana Esta mañana Uy, pero esta es una cachonda No, el mañanero El sabor Pero es que, ¿sabes qué? Yo hice un experimento una vez No hay mujer pape que lleve 5 días sin culiar Uy ¿No lo decís? No, mentira, mentira ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Obvio sí! ¿Cuánto tiempo la pasé conoce? No sé, ponerle una semana por ahí, pero sí Es que máximo, máximo No, es que una semana No, no, no Es que hubo un mes Seis meses ¿Seis meses? ¡Seis meses! ¿Era tú una oveja? No, no, no ¡Cachorrile! ¿La oveja tenía así? No, no, no No, no, no No, estaba entusada No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no Yo no conozco mujeres que han durado mucho sin culiar Es porque la mujer no es como uno que uno lo comete más fácil No, no Es que, a ver, existen, pero la probabilidad no va Bueno, entonces ya se ríen porque yo no sé ellas que están a llevar a ellos No, también es lo mismo, está la mujer que le gusta y le gusta y quiere estar en eso cada rato Y el hombre también, pero también hay mujeres que después quedan... Yo, 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 hablando como persona, yo soy una mujer que yo no puedo quedar varios días sin hacerlo y no me estoy muriendo como los hombres que mejor dicho en el mundo No, no, no Yo he estado... No, no, no Yo he estado... ¿Dónde? Bro, ¿sabes qué? Mi etapa matura por pandemia, bro Pero... Es que la vuelta uno tira paja y eso de aquí... No, no, no Pero... Yo dije, yo dije, no, no voy a tirar paja, voy a ser un hombre... Parece que yo en pandemia, pero yo que mi expareja... No, yo tiro paja, claro Yo no puedo aguantar así, yo tiro paja Por eso, yo... Yo no tenía novia, tenía 20 años Entonces eso no incluye No, no, no Es que a veces uno vive con la pareja y eso es peor O sea, a veces uno vive con la pareja y uno a veces deja de tener sexo Cuando vive... Pero... Como una rutina A mí me pasó Eso depende Porque yo he vivido con parejas y a mí sí puedo culo por los días Sí... Eso depende Papi Yo soy... Cuando uno vive con la pareja también Eso depende de la energía sexual que tienen las dos personas Cuando yo tengo mi baby, papi, yo le doy... Sí, sí, mucho No, no, sino que es que papi cuando no tiene novia no tiene que... Tiene que resolver, bueno, en una parte diario A tú le gusta chupar cuquito, ¿no? A mí no voy así, yo me no voy así Sí, sí, sí Sí, a la baby que tenga... El culito, el culito También Yo trapeo el solar, yo trapeo el solar Sí, sí, sí No papi, si usted no trapa el solar, no lo coño No, 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 y mujer que no lo haga tampoco, a mí sale A ti te gusta que te chupan el culito No, 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 no ¿No le gusta? No sé, es que no sé Pero te debería chupar el culo O sea, te debería chupar el culo No venderte un león Lo haces perjudicial Vamos a ver Imagínate ayer Así con los pies aquí arriba montados en el cuello Es que yo no lo voy a pensar Es que yo no lo voy a pensar Es que no sé, no sé La verdad es que no lo he experimentado entonces no sé No puedo decir no Sí, ese es el problema de ustedes Se quedan pensando Ay que no No, 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 no No me gusta, no sé qué Pero, pero escúcheme Sería muy raro Si no le han dado un beso Y si no le gusta No lo diría sin dicha Pero es que es muy raro Pero es que a los hombres que los hombres siempre dicen que les gusta O sea, a usted no lo han querido si no le han dado un beso A mí Yo voy a contar Me han amado con todo el corazón Y nunca me han chupado el culo Me han amado con todo A mí todas mis novedades me han amado demasiado Yo le agradezco a Dios mucho No es porque no me dijo, es porque ella no me lo ha pedido No, tú lo dejarías No, pero tampoco te lo han pedido Pero es que yo siento que es también como por su forma de decir Exacto, ellas no me lo piden porque ya saben que yo voy a decir que no Que van a decir que no Exactamente Pero no lo han querido Me han amado con todo el corazón No ahí, pero si es cerca Pero si me gusta, es que raro Pero es que eso hay que experimentar Y con el culote Pero no, es como las mujeres Pero sabes que, sabes que A mí se pierde la nariz de la vieja Es que el nombre Es que el nombre O sea, un nombre sería considerado A ver Para mí sí No 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 Claro que sí Dilan, cuando se cuela No se cuela No se cuela No se cuela Ok, pero es que si le gusta El hecho de que le guste es como que Dilan Eso no lo has de que yo te guste Dilan, papi ¿Qué? Está cuelando Se hizo el sexo Se hizo el sexo No, 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 no Se hizo el sexo Escuchame, no, no, no Yo no tengo nada que... Yo escupo, yo... No, no, no Ojalá un pelo o lo que sea Pero es que quien te ama en el culo Chloe Dilan No No No, no La pregunta es la siguiente Las mujeres lo hacen por jugar a los hombres o porque les gusta Por lo mismo Por morbo Eso da morbo Y uno también quiere saber qué se siente Y si a uno le está gustando Uno sigue Al hombre Y si al hombre no le gustó Él va a decir no Y uno pasa Al hombre le gusta Al hombre le gusta Uno siente su... Su... No No Están chupando por el celular Lo intentaron No, no, no No, no Casi, pero no Bro, con el culo que tú tienes No se aguantaría Yo estaba, yo estaba casi disfrutando de lo mío, sabroso yo Y entonces la baby llegó y hizo este movimiento O sea que uno está casi acostado, o sea, yo estaba en la cama, tal Esa por andar en la cama Pam Como que abajo más de lo normal Pierna abierta Cierto, pierna abierta Ella llegó, ella estaba, ella estaba pues acostada Estaba navegando Boca abajo Estaba así Pum, pum, lo suyo Tinta Ella llegó y mandó las manos por, por debajo de mis piernas O sea... Falso Así es, como quien dice Falso ¿Alguien más está poniendo cachondo así? No A ver, seguí, seguí, seguí Manos por debajo Bam Acá es sabroso Entras en peso tal Las bolitas, sabroso Normal Ahí yo, listo Sabroso Chupen bolitas No las chupen Lame la mala No, pero el chupal es duro también No, no, no Porque si se chupa, chupa la bola, eso duele No, pero es que no han llegado al siguiente nivel Va, vean, yo le voy a decir algo No, depende, mira Pero si no, la haces con una bola No, no, no A mí me han dicho el siguiente Mi novia me cambia las huevas Listo Ella llegó ¿Cómo? Mi novia me pasa la hueva al otro lado Es que se... Ah, se está jugando A mí se lo va a decir la mierda Se está jugando Pero no, no puede querer No, pero es porque ustedes tienen que romper eso adentro No, no, Marisa, no, no, no No que no me rompan nada ¿Qué? ¿Qué? Y llegó esa hembra Y llegó y mandaron unos por debajo Y bueno, empezó Tim Y cuando me metió otro Me alzó Me alzó Y me metí tomarle un lengüetazo Allá Y me pegó con él Con él mismo Y yo ¡Ey, ey, ey! ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? No, no Un calambrecito Un calambrecito ahí Una pastillita Sí, sí, sí Algo así ¿Tú me dices cancionito o no? No, no No le gustó No, no, no Fue raro Fue raro Fue raro Igual yo estaba recho por el momento Entonces lo moquete Sí Sí, no estoy culiando Estaba recho Pero Pero Fue raro Fue raro Es que Es que Es que ¿Por qué? Porque Nosotros somos hombres No importa ¿Alguna vez has sentido que ha sido mal polvo? ¿Alguna vez? Sí Yo una cantidad de veces también Ah, no, pero usted también Por ser serio Yo sí, yo sí La verdad yo sí Pero Es que yo siento que también depende mucho de la mujer Si uno quiere No, sabes que Depende mucho del tú a tú Yo Yo como buen capitán Yo como buen marinero Como buen hombre que le gusta navegar por las aguas buenas Cuando yo estoy navegando me gusta hacerlo bien Pero hay días, por ejemplo Yo un día estaba Papi estaba fundido Pero tenía que cumplir Tenía que cumplir la tarea Entonces que saltaré ya No O sea, literal bro Eso 10 minutos y ya Ya está Es que ese es otro problema A uno no le gusta eso O sea, usted pida Le pida Le insista Le insistele a su pareja Pues digamos Que me estén diciendo a mí Ay, no sé qué Por favor No sé qué Lo estamos haciendo Y eso es una cosa ¿Para qué? ¿Por qué? Porque de eso no está No, pero entonces Es que no Si usted sabe que usted no va a aguantar para que le pides Pero es el otro día Y ese es el problema del hombre No puede quedarse una noche sin hacer nada ¿Qué? ¿Cómo así? Bueno, pero tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Si Desde tu novio cachondo se no tiene que ver conmigo ahí Es que el hombre Pero pues, me hago entender Para ustedes es más complicado Como que ahí solo Nurmamos juntos Es que eso depende Ay, Cristian Cristian, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No caigo A mí eso sí me gusta O sea, que después del team Uno se queja ahí como que Bueno 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 ¿Quién cree que es el más cachondo? Entre ustedes tres Sí Chloe Digo que Chloe es cachondísimo Chloe le tienen un concepto No, no, la verdad A mí sí me gusta mucho Me gusta mucho el sexo Cuando tengo para la tienda Me gusta mucho O sea, creo yo que haciendo bien Yo le hago el amor No todos los días O todos los días Pero nuevamente No solo hacer cuatro veces Pero así Dos veces al día Aparte, ¿pero usted ha vivido con alguien? Eh, yo vivo solo ¿Ha vivido con alguien? No, pero la pareja mía ¿Por eso? Se queda un mes ¿Pareja? ¿Tienes pareja? No, pero En el mismo momento La negaste ya, ¿no? ¿Quieres con ya? No hay pareja No, no, no La pareja La pareja Lo que pasa es que cuando uno consigue Una pareja ¿Ves? Tampoco tan cachondos puedes Ese es el punto Pero no ¿Cómo? Cuando no convive con alguien Es diferente No, no, me imagino que sí Pregunta Pregunta Que a mí soy Chloe Que está increíble hablar con Chloe No, no Estabas con el viejo fuego No, no Papi, yo sano Sobrio Lo que sea, hablo mierda Pero bueno, vamos a hacer ¿Verdad? Ocho Espera, espera Vamos a hacer esta última pregunta Que nos salga del corazón, por favor Bueno Empieza Chloe Pero vamos a resumir ¿Qué es lo máximo? O sea ¿Qué es lo más Gonorrea Hijo de puta? No sé cómo lo quieras decir ¿Qué has hecho por Que estás cachondo? ¿Yo? O sea Lo más sucio No, no, no No, no Digamos que de pronto Tú estás tan cachondo Que saliste un día A la una de la mañana A una discoteca A ver qué encontraste Estás tan cachondo Que te fuiste una vieja Con un corriendo Durante dos horas Para llegar a la casa Algo así No sé si sos loco o qué Pero yo tenía un colito Hace mucho tiempo En Arangües Desde Castilla Cuando yo vía en Castilla Yo se había parchado Están y la hambre La hambre era limonar Ah, bueno De eso también otra cosa Que metiera limonar A culiar Del Castilla limonar Hay como una Cuarenta y pico Minutos de un metro Bien Un metro Sí Por la cívica pa Papi Me tiraba solamente Me tiraba solamente Y hay mucha menopulia Solamente Me enfocaban Y ya Y ya Hace pa' ir de ahí Sí, solamente ahí En las casas O normal Y en la secundaria Y cuando estaba en Castilla Yo decía Yo pa' que yo voy a pagar Casi pa' que me estallé O no sé qué calle O sea Yo me preparaba mentalmente Pa' que yo decía Eso es acortico Eso no es nada Y yo me tiraba Cuando la empresa llegaba El limonar Hasta allá Me tiraba pie a pie Me tiraba por ahí unos Cuarenta minutos Una chupadita Oye Llegaba a chupadito O sea que Ayer le tocaban Le tocaban la chácara Es como estaba ya Oiga Ay que huevo Tocan coche No No, no Normal, normal Oye Qué chingo sudado Pero si lo hacía te amaba Bueno Tú, tú Qué es lo que más hiciste Porque estabas cachondita Salir a las 1 de la mañana Qué es loco O quieres que responda Ella Sí No, de pronto eso Sí Yo voy a ir con mi mamá Ok Irme súper tarde Una y pedazos Ya sabrás que ellos están Ellos están dormidos Irme a esa hora solo Porque sabía que allá podíamos En la pasada Ah, pero eso no está cachondo Pero sí Uno ya acostadito Bueno, sí No, pero eso es normal No, cualquiera interrumpe el sueño No, cualquiera interrumpe el sueño No, cualquiera interrumpe el sueño Vea, padre Yo iba a decir algo Yo he llamado vieja a las 5 de la mañana Dormida Se levantan y vienen Es que si están cachondas No, no Si ustedes le gustan Si ustedes le gustan Es que lo que pasa Si a ustedes le gusta a la persona eso Si no están todos los cachondas Bueno Yo por lo menos Es una historia potente Si uno ya sabe Que va a culiar rico Si no Es que escúchame Por lo menos El mamón va a culiar rico Usted se le gustan Usted se le gustan Se le gustan El mamón va a culiar rico Si Si no Pues yo no voy a levantar la de la mañana Me va a coger maluco ¿Qué crees? ¿Bolita o? No, no, no Escúchame Hubo un tiempo con una aventura Estaba full caliente Pero full Pero que estabas cachondo No, no, no Caliente de De wada Que había todos los días muerto Toda la vuelta Que todavía está así Pero pues en el tiempo estaba peor Y yo empecé a salir con la hija de uno de los que mandaba un bando y un día que yo estaba que me metí a la casa pero eso sí es peligro mariana que nos cuente que mariana de tener una experiencia muy loca la pregunta que me hicieron a mí bueno a todos de todas quién es la más cacho yo siento que yo siento que es mucho que va a ser unas cosas pero usted tiene cara de caliente de caliente morronguita si ella quiere salir yo si ella quiere porque a mí me gusta arreglar corazones pero por un día por una noche es un olito pero la vez como que no 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 si quieres para juliana mientras que piensas no pero a ver espero que yo tengo muchas aventuras yo tengo una yo tengo una porque miro para allá es que estoy desde arriba tengo muchos y que sabe mucho en qué lugar en qué sectores en todo el cuerpo pues en todo el cuerpo no pero yo tampoco pero si tengo una en la nalga en la espalda en la espalda en este lugar no en el lugar bajito en la espalda tiene en la espalda tiene viste es un guato se tiene que ver no, eso tiene la toalla no, pues digo acá 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 ¿es el chilo? ¿y tú? sí bueno, ya hay que tenerlo aquí en la jara en la jara en la jara occidental eso en la jara occidental yo voy a hacer lo mismo en la jara occidental en la jara occidental en la jara occidental en la jara occidental me quisiera llenar pero ¿de qué? por el momento por eso en la galaxia y sabrosa lo de la espalda en 4 ese de todas es famoso lo de la espalda en 4 se tienen que ver lo de juta a mi me gusta siempre una en la nalquita ¿por qué? no sé tú tienes una nalga tú tienes una nalga tú tienes una nalga tú tienes una nalga me gusta me gustaría bueno vamos a terminar esa pregunta porque igual ya tenemos que ir allá ah bueno ya entonces no sé que debe ser loco para ir a tener ay puta para escoger Julián pues no o sea yo digo que que decirle a un man que venga en México eso es lo más loco sí porque yo digo que como que ahí venía Julián eso le dijiste no eso es lo más eso es lo más pues alguien alguien como alguien como y cogerte en la casa 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 y sin puertas adrenalina eso se llama adrenalina eso no es tampoco yo creo que eso a mi me gusta mucho hacerlo en público pero eso lo hemos hecho todo también lo he hecho como así ¿se acuerda en público? bueno lo más loco que he hecho cogiendo es estar en un bar swing es que es un bar swing no es como la experiencia la experiencia más la experiencia más la experiencia más yo es como que muy duce sí sí yo tengo la madrugada no la mentí la verdad la mentía vamos por acá vamos por acá vamos por acá ah va a tomar listo también a ver a ver no pero no es tan heavy pues era como el hecho de correr el riesgo de ir a la casa del profesor y que estuviera a la escuela allá al profesor al profesor al profesor eso es porno eso es porno eso no es eso es porno eso es un porno 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 es fijo exvideos eso es porno eso si es verdadero cachondeo eso es bravísimo te felicito Juliana eres una dura ok hasta el momento va ganando Juliana wow eso es la de morrondas wow eso es la de morrondas se enojó cuando le dieron morrondas eso es de cachondas wow bueno Magis va Magis Magis la tiene que romper no pues la mía fue normal eso fue hicieron entonces yo ya estaba como que un poquito tomadita entonces a mí me acostaron al lado del árbol porque no había jamás donde acostarse al lado del árbol y pues por ahí eso era un asado afuera cierto y pues la gente entraba a la casa salía, entraba y salía para el baño entonces lo que hicimos fue que cogimos como que una chaqueta o no sé bien que mierdas era pues yo estaba de vestido y mientras yo estaba acostada me lo iban metiendo al lado del árbol eso es muy sabroso 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 muy sabroso no porque la gente entraba y salía y la gente pensaba que yo estaba dormida si yo tengo una parecida así también yo también lo he hecho yo soy muy morroca y del aire no estaba dormida ah pues si pues esa buena también estoy divertido divertido si ya ya ya